Hola a todos, mi nombre es Hernán Iglesias, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras innovadoras y soy el moderador de esta composición titulada Mi Carrera Online, Diseño de Productos y de Espacios. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo, completamente gratuitos, a los que se accede escribiéndose a www.palermo.edu barra semana. Nos acompañan para exponer en esta comisión los nombro en el orden en el que van a ir exponiendo. Nos acompañan Evelyn Coper, María Celina Coper, María Inés Fritallón, Lucía López, Martín Rebollo, Estela Reca, Julián Ruiz de Arechabaleta, Camila Tartara, Emanuel Benice y Ernesto Vidal. Además, en esta oportunidad me acompaña como responsable de cierre de esta reunión, Gabriel Los Santos, académico de la Facultad, docente y responsable del área audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica. Yo iré presentando a cada expositor, que tendrá entre 5 y 10 minutos para desarrollar su tema, y lo habrá uno después del otro. Les recuerdo que al momento de exponer, dicha persona será la única que tendrá habilitada la opción del micrófono, y si así lo desea su cámara, los demás tendrán sus micrófonos silenciados. Para ser ordenados y respetar los tiempos, les escribo por chat cuando les falte un minuto para terminar la exposición. Les aclaro también que por cuestiones de tiempo y para un mejor desarrollo de las exposiciones, no se podrán compartir archivos para que se visualicen. Durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes podrán escribir sus preguntas puntuales a los expositores en el chat de la plataforma, donde al final de la jornada tendremos un espacio para responderlas. Este espacio estará a cargo del responsable del cierre, como ya les dije, Garbielos Santos, donde también nos brindarán unas palabras de modo resumen y síntesis de conceptos que se trataron en esta comisión. Quiero también aclararles que todas las comisiones en esta semana serán, que creo que fue lo que me olvidé, así que voy a tener, es increíble que me pasó esto, pero sabía que iba a pasar, así que lo voy a grabar, aguardenme un segundo. Ah, ahí me había grabado, genial, muchísimas gracias, si alguien me ayudó con ese tema, que yo dije, no me voy a equivocar, y bueno, pasó. Como les decía entonces, quiero también aclararles que todas las comisiones de esta semana serán grabadas y estarán subidas en nuestro sitio web, a partir de agosto. Bueno, ya creo que estamos en condiciones de comenzar. Empiezo presentando a la primera en la lista, Evelyn Cooper, ¿estás lista? Sí, acá estoy. Perfecto, Evelyn, te dejo la exposición, yo apago el micrófono, muchas gracias por estar. No, gracias a vos Hernán, bueno, gracias a todos, buenas tardes. Les cuento, soy Evelyn Cooper, me desempeño en el área de la carrera de diseño de interiores, y dentro de la facultad dicto diferentes asignaturas, desde materias de alumnos ingresantes hasta alumnos que están casi terminando su carrera, y es por esto que, a raíz de, digamos, de analizar un poco todas las distintas materias y asignaturas, es que lo que les voy a comentar es un método de enseñanza que yo aplico en estas materias, que es el aprendizaje colaborativo, que de lo que se trata, en realidad, es cuando dos o más personas intentan, digamos, aprender algo de manera grupal y conjunta. Yo les voy a hablar sobre la materia que es diseño de interiores 1, que la dicta, digamos, se dicta en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de diseño de interiores, en realidad es una materia de alumnos ingresantes, pero a raíz de haber dictado estas, digamos, distintas materias y las materias más vinculadas a últimos años, que lo que tienen es lo que pretenden, digamos, es una relación más vinculada con el área profesional, con el futuro laboral de los estudiantes, es que me atrevo también a aplicar esta misma metodología, porque es lo que hacemos, digamos, en el desempeño de nuestro trabajo, o sea, yo como profesional, como arquitecta, me nutro de distintas disciplinas, de distintas áreas, desde lo legal, lo económico, con otros profesionales, y creo que el aporte, digamos, de todas estas disciplinas hace a una mejor, digamos, a un mejor desarrollo de un trabajo. ¿Y por qué también me atrevo a aplicar este mismo método en una materia de alumnos ingresantes? Porque es una materia que no solamente está destinada a diseñadores de interiores, sino que también hay alumnos que están terminando la carrera, de distintas carreras, como puede ser comunicación audiovisual, indumentaria, producción de moda, industrial, que la eligen a esta materia como materia electiva de uno de sus últimos años. Entonces, me parece que ese grupo, o sea, tomar ese grupo tan heterogéneo, hace que sea mucho más rica y más enriquecedora la experiencia. Digamos, ¿cómo articulo los trabajos? Se dictan, digamos, son tres trabajos, donde el primer trabajo, lo que tienen que hacer es un estudio de un escaparate, el diseño de un escaparate, comúnmente y mal llamado vidriera comercial, para tener un segundo trabajo práctico, que es un análisis de una marca ya consagrada, y el último trabajo, que es el proyecto integrador, que lo que hacemos es, digamos, como producto final ellos tienen que diseñar integralmente un escaparate, pero tienen que analizar todo, desde el producto que se va a exponer en ese escaparate, la marca, el isotipo, el logotipo, el target, digamos, el público al que quieren apuntar, los accesorios que van a apoyar, digamos, visualmente a ese producto, ese montaje, desde la elección de la materialidad, en la fachada, en el interior de ese escaparate, el tipo de iluminación que ellos tienen que seleccionar. Entonces, digamos, tomando, digamos, este grupo, ¿sí?, tan heterogéneo, creo que fomento también el tema de las habilidades, digamos, de cada uno, y aprovechar los recursos que cada uno tiene, porque me parece que en ese aporte está la riqueza, digamos, del producto final. Así, por ejemplo, un alumno que está estudiando comunicación visual, va a llegar de una manera, va a ayudar a todo el grupo también a generar los distintos niveles de comunicación en las redes, por ejemplo, que puede tener este producto que yo estoy generando. Un alumno de diseño industrial tendrá un conocimiento y unas técnicas mucho más innovadoras en cuanto a los materiales, desde su estética y su funcionalidad también. Y un, por ejemplo, un alumno de diseño de indumentaria y textil, podrá también aportarnos todo esto que nosotros vemos en la cursada, la importancia que tiene esta herramienta, que es el visual merchandising, que es, digamos, esta herramienta que me permite vincular, digamos, esta idea de venta, ¿sí?, con el producto. Entonces, bueno, todo, digamos, todos estos, digamos, estos conocimientos son los que hacen, digamos, al aporte de la resultante, digamos, final. Lo mismo que yo les decía, ¿sí? Esto de, yo hago lo mismo en mi carrera profesional, cuando necesito nutrirme de otra especialidad. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Lo hacemos a través de distintas puestas en común, que es, digamos, todas estas enchinchadas que nosotros hacemos, donde cada uno tiene que exponer, entonces también se están evaluando la capacidad de comunicación que tienen los alumnos, eso se pone, digamos, en valor. El tema tan importante de la justificación de una idea, esto de pensar el por qué y el para qué a todo, en la elección de un tipo de iluminación general, un tipo de iluminación de acento, por qué ese material frente a otro. Entonces, yo creo que también eso ayuda, digamos, a elevar incluso hasta la autoestima de un alumno cuando tiene que poder justificar todas estas elecciones, ¿sí? Y, digamos, cómo, digamos, estos conocimientos se retroalimentan en todo el grupo, incluso también lo llevamos a cabo con los distintos debates que se generan, debates con temáticas de la actualidad, obviamente ligadas a esta materia, que es el diseño de ese escaparate. Hay una que, por ejemplo, debatimos este cuatrimestre, el cuatrimestre pasado, que es una iniciativa que promueve una ONG, que se llama Pro Infirmis, que lo que trata es de hacer maniquíes con gente real, pero que tenga una discapacidad o una capacidad diferente en su cuerpo. Entonces, esos maniquíes, quizás con un miembro amputado, o una persona en silla de ruedas, encorvada, bueno, ese maniquí después se pone en un sector, en un lugar comercial. Bueno, la verdad que es súper interesante esa iniciativa, genera, digamos, la inclusión, y bueno, ese fue otro de los temas que también se trataron, digamos, de otra de las formas, digamos, que se generan estos aprendizajes también colaborativos. Y otra cosa me parece súper importante es el tema del rol del docente. En este caso, al haber tanta interacción en el grupo, que incluso hasta favorece también la relación entre ellos, el rol del docente ya pasa a ser un guía, casi un mediador, y la dependencia que se tiene con el docente es mucho menor. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y eso yo, por ejemplo, lo pude también corroborar este año, por ejemplo, en esta situación de virtualidad por la pandemia, en el grupo de WhatsApp que se hizo para evacuar alguna duda entre semana, donde son ellos los que empiezan a preguntarse o tienen alguna duda y se van respondiendo. Entonces, creo que eso hace, digamos, al desarrollo de un aprendizaje, digamos, como mucho más rico, enriquecido, por lo que me puede aportar el otro. Y creo que lo más importante es evaluar, digamos, esa experiencia y ese resultado, ¿sí? De aprovechar esa variedad de experiencias, pero permitiendo también la evolución del pensamiento individual. Acá, en realidad, son entregas individuales, porque el proyecto es individual. Cada uno, seguramente, según la rama que va, que está cursando, digamos, o de acuerdo a las inquietudes, va a desarrollar su escaparate lo más atinado y más acercado a su formación, pero con el aporte grupal de todos los alumnos. Así que eso me parece que es mucho más importante. Y frente a esta tarea común, que es el desarrollo de un trabajo, de un diseño de un escaparate, se generan, digamos, una variedad tremenda de trabajos prácticos, que son todos diferentes. Y aparte, algo que me parece súper interesante también, es cómo eleva la calidad en el grupo. O sea, lejos estaban las presentaciones de ser un trabajo de un alumno de año ingresante, sino que las producciones fueron muy elevadas. Así que la verdad que estoy muy contenta por lo que pudimos, digamos, realizar en forma grupal. Así que, bueno, esa es mi exposición de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar presente. Gracias, Hernán. Entonces, por favor, un placer. Pasamos entonces ahora a la próxima ponencia. Es María Celina Cooper, con el desafío de dar clases online en tiempos del COVID-19. María Celina, ¿estás presente? Hola, ¿cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo estás, María Celina? Te dejo todo tuyo. Ok, gracias. Hola a todos. Soy Celina Cauper, licenciada en diseño del paisaje. Y soy docente de Tassian Integral 2, que es una materia de cuarto año en diseño del paisaje. Bueno, mi materia es paisajismo. Y, bueno, primero les voy a comentar cómo es mi cursada en forma presencial y después cómo migué esta cursada al mundo online. Los chicos tienen que presentar un trabajo final, que es el diseño de un jardín, de unas ciertas medidas, usando una cierta cantidad de especies que se dan durante el transcurso de la cursada. y, debido a eso, tienen tres trabajos prácticos que entregar antes de este diseño. En forma presencial, siempre lo que hacemos es cada presentación que hacen, lo hacen con una enchinchada, que la enchinchada, por si alguno no sabe, nosotros en todo lo que es diseño, pegan los planos en las paredes y lo que hacen los chicos es presentar su diseño y esto les ayuda también a usar un cierto léxico correcto, ¿no es cierto? O sea, la enchinchada en sí es muy importante. Bueno, esto es lo que es la cursada en sí. Bueno, cuando llegó el tema este de la pandemia y la cuarentena, que tuvimos que emigrar todos a una modalidad online, la verdad que ha sido un desafío enorme. Yo voy a hablar en primera persona, pero yo sé que esto fue para todos. Primero, bueno, desde la facultad, desde las capacitaciones, que fueron un montón, traté de acudir a todas a todas, porque el mundo online para mí es súper costoso, así que realmente fue un desafío, lo logré, y también lo que hice fue crear, sí, un grupo de WhatsApp con los chicos para que acudieran con todas las consultas allí. Así que, bueno, el contacto con los chicos fue los siete días de la semana, porque tenían, obviamente, un montón de dudas y no podía no estar para ellos, así que fueron los siete días de la semana. Y, bueno, el desafío era cómo hacíamos también con el tema de las enchinchadas, hicimos las enchinchadas virtuales, funcionó súper bien. Y, bueno, también, cómo daban materia para que se sintieran entusiasmados. Pensemos que ellos son chicos que están en diseño interiores, yo les vengo con todo el mundo del paisajismo, todo el mundo vegetal, y hay chicos a los que les interesa desde el principio y otros a los que no. Así que, bueno, yo siempre en la presencial lo que hago es llevarles sustratos, hojas, flores, además de fotos de las especies, ¿no? Como para que se vaya hablando de eso y entusiasmando. El tema es que ahora todo lo que iba a ser presentación de material iba a quedar totalmente fuera, así que tuve que avanzar más en lo que eran fotografías. Se cubrió totalmente, entendieron, logré que entendieran bien todos los temas, y, bueno, la verdad que se logró que hicieran unas excelentes presentaciones, lograron poder plotear justo unos días previos, se abrieron las casas de ploteo, así que pudieron sus entregas plotearlas, porque ya tienen que pintar a mano las entregas, así que, bueno, se logró todo perfectamente, y los chicos también quedaron agradecidos por la dedicación, ¿no? Que eso eso gratifica. Después de haber trabajado diez veces más, por lo menos, bueno, haberlo logrado y que lo reconozcan a los chicos es gratificante. Así que, bueno, era eso. Perfecto, María Celina. Bueno, pensé que se me ha ido de la imagen. No hay problema, no hay problema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Por favor. Pasamos ahora a la tercera presentación de esta noche, vamos con María Inés Fritallón, su tema será Transformador de Contenedores, Transformador de Contenedores. ¿Es así, María Inés? Hola, buenas tardes a todos. Hola, María Inés. yo soy la María Inés de Tecnología 5 y Tecnología 4 en la Universidad de Palermo. Bueno, les cuento un poco el ejercicio de dónde salió el Transformador de Contenedores. Esto es una producción áulica que trata de un ejercicio que se ubica en la avenida Costanera Hidalgo 5900 en la ciudad de Buenos Aires. Yo les di como premisa un local existente que está en el río partiendo de la premisa de un local de hamburguesas y cervecerías de Marcas del Toro. Se realiza la transformación con el alumno que elige hacer una alumna elige hacer un Weiner y Bar y otra alumna elige hacer una cervecería Darce Navarra. Elegí estos dos ejemplos porque en el primero Weiner y River Bar se diseñó con containers modulares ya que la alumna tenía una empresa familiar con una fábrica que se llama Basani que son módulos de baños químicos que muchos la conocemos y a partir de estos módulos se complementaron con el nuevo programa la composición del diseño objeto la materialidad la producción la implantación en la costanera realizando una memoria descriptiva una memoria técnica y una composición de todos los materiales cortes fachadas revendimientos las instalaciones que es del proyecto del anteproyecto proyecto con el módulo de instalaciones ejecutivas y comprendiendo así un Weiner y Container que se puede reutilizar reciclar en cualquier entorno o vender por catálogo haciendo un diseño de producto que se puede estandarizar y que se puede construir muy fácilmente con módulos reciclables con materiales reciclables y haciendo que esta característica fundamental es una unidad portable donde se va a diseñar de tal manera que el ensamblado se disimularán las uniones y los elementos usados para su armado y se van a proveer de módulos que se transportan sobre un camión o una hidrocrúa con la capacidad de trasladarlos y poder producirlos en masa e instalarlos en distintos lugares ya sea en la costa en la ciudad o en cualquier terreno que no sea posible bueno esto fue como una de las premisas más importantes después los materiales utilizados serían solados en vinílicos y forrando las paredes interiores se resolverá con melanina los techos y las placas de chapas según la decisión del cliente y las instalaciones se tendrán por arriba o por debajo del piso para crear módulos con patas de apoyo para poder hacer este catálogo trasladable a otros lugares y así el diseño exterior de madera rústica se colocará de tal forma que no interfiera con los orificios de sujeción necesarios para el traslado con grúes y se generarán tres áreas bien diferenciadas dos módulos destinados a cocinas y depósitos y otros dos más pequeños para sanitarios incluidos discapacitados y tres alineados usando la zona de mesa y salón con recepción en la parte exterior habrá una barra adicionada a la cocina que servirá tragos y mesas con sombrillas que podrá ser muy fácil uso en todos los lugares donde se puedan armar estos diferentes módulos esto con respecto al primer ejemplo con el segundo ejemplo se desarrolló el planteo de la cervecería Darcena marca existente de Palermo con una sucursal en la costanera esta fue una muy buena idea de la alumna ya que hoy es un referente de franquicias en busca del río y la vida al aire libre esta alumna estudia diseño de interior está en tercer año y también está estudiando de manera online una especialización en diseño de paisajes por eso utiliza todo este medio de contenedores y el respeto con lo que sería la utilización de materiales y el medio ambiente con este concepto se ubicaron los containers en forma de U envolventes con un patio central con una maravillosa vista en donde se tiene una gran pantalla con gradas para poder realizar conciertos al aire libre una propuesta cool con un concepto de montaje en seco rápido reciclable y de múltiples usos con un programa de uso joven y familiar que se repite la tipología con la forma las materialidades que se van a utilizar todos materiales reciclables y también con un programa con los colores y el objeto de estudio arriba a un acabado acorde a la idea principal de Cointainer de Arsena Bar si alguien quiere preguntar algo ah no ya bajo la mano bueno el diseño se llevó a cabo con el fin de brindar un espacio al aire libre cómodo y atractivo para poder pasar el tiempo disfrutando de cervezas artesanales tragos innovadores y música en vivo a partir de esto expresando la creatividad y la flexibilidad sin miedo de utilizar distintas formas colores y texturas estructuras materiales esta idea principal del proyecto es crear un espacio innovador y diferente sostenible que se adapte de forma respetuosa al medio ambiente ya que hoy en día el medio ambiente está más presente que nunca es por eso que para la elaboración del proyecto se utilizaron materiales reciclables y reusados con el propósito de evitar menor generación de contaminación la estructura del bar se ideó en 6 contenedores con medidas de 6 por 3 y de 8 por 3 colocándose a 4 a cada lateral del espacio y 2 de manera diagonal encima de ellos mirando el río generando esa especie de foro que se arma en el medio para que se puedan generar otro tipo de actividades ya sean de conciertos pantallas y servicios extra o contratar bandas para que en el verano se pueda disfrutar del lugar y luego la producción con su carpeta técnica y su desarrollo de instalaciones sanitarias electricidad iluminación cloacal gas conductos de humo pluvial detalles de materialidad presupuestos planning de obra memoria técnica generando así un producto terminado en 3D donde esta franquicia puede montarse en la costa o en cualquier rincón de la ciudad y la idea de estas comparaciones son para mostrar cómo un desarrollo áulico puede producir una marca desde el objeto diseño y realizar un producto reciclable con ideas de espacios verdes fácil montaje poco uso de recursos y optimización de tiempos en el costo del armado de la construcción y otra cosa importante para destacar es que nos tocó dar esta materia en el cuatrimestre anterior online y para hacer las clases más dinámicas organizar varias charlas con distintos estudios de arquitectura invité tres estudios diferentes para que puedan ver un poco todos estos temas de reutilización de contenedores y de todo lo que sería el uso de lo natural y lo artificial para complementar y para hacer que las clases sean más dinámicas y que los alumnos se sientan más amenos ya que yo siempre los llevo como a obras y a hacer recorridos por distintos lugares que en este caso como estábamos con la pandemia no lo podía ver y bueno me pareció un recurso bueno y los chicos agradecieron porque al tener estas invitaciones de distintos estudios pudieron ver un panorama amplio de distintas versiones de objeto estudio marca y proceso de proyecto para poder abarcar distintos temas y poder incorporarlos también a la aula virtual bueno eso es todo si alguien quiere preguntar algo perfecto muchísimas gracias marines les comento a todos que las preguntas las pueden hacer a través del chat y una vez finalizadas todas las ponencias ahí contestamos lo que se hace el cierre digamos de esta comisión a cargo de Gabriel Los Santos muchas gracias por compartir tu experiencia marines bien ahora vamos a darle paso a la próxima ponencia se va a estar presentando Lucía López una breve reseña sobre la adaptación de la práctica docente presencial hacia la virtualidad Lucía ¿estás por ahí? ¿podés habilitar tu micrófono? perdón ahí estoy ¿me escuchan? sí te escuchamos Lucía ¿vas a querer cámara o te dejo la placa? en cámara dale perfecto Lucía si podés subir un poquito el volumen de tu micrófono genial mejoró te escuchamos dale perfecto muchas gracias Lucía bueno hola buenas tardes mi nombre es Lucía López soy arquitecta docente de la facultad de hace 11 años he dado casi todos los años tecnología 1 que es una materia que se da en el primer año de la carrera y en el segundo en el primer trimestre en este caso es lo que me quería mostrar o presentar y hablar de cómo había sido la experiencia de pasar un contenido presidencial a virtual y no solamente Lucía Lucía disculpa que te interrumpa pero me están aclarando de que no no se está escuchando bien podrás subir un poquito más el volumen de tu micrófono sí como no te esperamos como quieras vos querés que arranque con otro y después continuas vos a ver ahí yo te escucho bien los demás pueden escribirlo en el chat si escuchan perdón no te escuché Lucía no no me están diciendo que no se está escuchando arreglá si querés dale dale arreglamos arreglamos así continúo con Martín Rebollo si es que está ahí vos Lucía trata de solucionar tu inconveniente y cualquier cosa te reincorporas dale Martín ¿estás por ahí? Martín ¿qué tal? estoy acá ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno dejamos entonces a Martín Rebollo que va su exponencia se titula la próxima normalidad entre comillas vamos a ver qué habla Martín gracias bueno muchas gracias Hernán mi nombre es Martín Rebollo soy diseñador de interiores estoy a cargo de la asignatura diseño 3 es el diseño de locales comerciales espacios comerciales bueno durante esta durante la cursada lo que se hace es antes que nada la investigación de una marca de un local y bueno después se le da bastante énfasis a esta etapa de investigación previa antes de empezar a diseñar para decir según lo investigado empezar a proponer y después llegar a un resultado final pero bueno me parece me parece súper buena esta oportunidad de poder comentar cómo fue adaptada quizás mi materia mi asignatura que es muy práctica desde proyecto cómo estuvo adaptada a la modalidad digital online obviamente bajo estas circunstancias de cuarentena y tengo bueno anotados algunos puntos que sí me gustaría compartir y bueno que pude notar a lo largo de la cursada que quizás inquietaron al principio y que después bueno también me permitieron sacar algunas algunas conclusiones bastante bueno a ver si se puede aprovechar ¿no? bueno antes que nada bueno lo que pude notar fue en la mayoría de los estudiantes y como dijo acá notado Evelyn Cooper que coincidí en bastante bueno en bastantes puntos de lo que dijo se notó totalmente un mayor involucramiento en cuanto a esta investigación que yo propongo a nivel presencial si bien lo hacían con esta modalidad pude notar una investigaciones mucho más profundas habrá que ver los motivos pero bueno es una de las cosas uno de los puntos que sí pude destacar cómo se se metían más a fondo con esa etapa que quizás de manera presencial costaba un poco más después otro de los puntos es bueno los tiempos de corrección también como dijeron noté que aumentaron bastante casi bueno se incrementó bastante el tema de la corrección hacer una materia práctica a veces se dificulta mucho lo que es hacerle las correcciones el ida y vuelta el que vaya uno atrás del otro que quizás de manera presencial se podían hacer de forma grupal en esta modalidad cuesta un poco más después un poco de la mano durante la clase la atención y la interacción es decir es mucho más difícil un poco más compleja de conseguir al no tener la presencia bueno este punto se dificultaba y después bueno estos es como que veo como que los docentes deben quizás asumir nuevos roles para lograr un involucramiento de los estudiantes un poco para contrarrestar esta dificultad de interacción y de atención en la materia pero bueno más allá de todo esto yo veo como esta modalidad digital como una una oportunidad para para incrementar la responsabilidad de de los estudiantes en cuanto a su a su proyecto su rol activo dentro del grupo y si coincido también nuevamente con con el punto que dijo Evelyn esto de poder generar sinergias dentro de del grupo y que y que se enriquecen no eso de la posibilidad de de tener el chat y de que cuando uno esté presentando los otros compañeros estén viendo y puedan colaborar y aportar datos eso lo pude notar y de manera presencial no era más más difícil de conseguir pero bueno este eso es uno de los puntos que que sí creo y veo como como oportunidad para llevar a cabo así que bueno no sé si fui muy descueto pero esto sería más bien todo perfecto Martín no no descueto no fue tu experiencia y fue valiosa muchísimas gracias Martín por estar presente pasamos entonces a la próxima ponencia a cargo de Estela Reca interés y motivación en mi asignatura Estela estás ahí Estela tenés que habilitar tu micrófono ok Estela si me escuchan si te escuchamos perfecto te dejo entonces Estela muchas gracias bueno ¿habritás cámara o no? como vos lo desees si te preferís cámara elegimos cámara si no te dejamos la placa no no sea lo mismo lo que vos quieras lo que vos quieras sigamos así vamos ante todo muy buenas tardes a todos gracias Hernán por darme participación en esta ponencia mi nombre es Estela Reca soy decoradora o diseñadora de interiores y arquitecta tengo 24 años de docencia en la facultad hasta el momento y me pareció pertinente a lo mejor no ponernos a hablar o no ponerme yo a hablar en este caso de lo que hacemos en las distintas materias yo tengo a mi cargo diseño de interiores 1 y diseño de interiores 2 sino hablar más bien de lo que nos está pasando en este momento y digo nos tocó vivir una experiencia riquísima sinceramente difícil pero muy rica a la vez ¿por qué digo esto? bueno porque esto no fue elegido ni por alumnos ni por docentes muchos de nosotros éramos alumnos presenciales exclusivamente yo diría la gran mayoría en este caso ¿no? y a su vez los alumnos también y esto lo digo porque trabajan en otras entidades con capacitación a distancia y los alumnos también habían elegido la presencialidad acá nos encontramos que de un día para otro nos volcaron a todos adentro de una plataforma y lo digo con simpatía pero nos sentimos que de pronto pasamos de un estado a otro de un sol un líquido a una plataforma desconocida que si bien por supuesto como bien dijeron las personas que me antecedieron los profesionales que me antecedieron nos capacitaron para ello no es menos cierto que resultaba un tanto extraño ¿por qué? en principio resignamos el lenguaje gestual y corporal sabemos que cuando damos una clase el lenguaje gestual y corporal es muy importante para el alumno como así también para nosotros es muy importante la mirada del alumno aquellos que tenemos muchos años dando clase nos damos cuenta en función de la postura las sonrisas los gestos la mirada el alumno lo está disfrutando está interesado está aburriendo en fin qué cosas lo mueven y en función de eso nosotros vamos timoneando la clase y hasta a veces llegamos a hacer algo más lúdico como para que de alguna forma despertarnos un poquito sobre todo aquellos que somos distintos de la mañana acá nos encontramos con que eso un poco se había perdido tan solo el lenguaje gestual que daba y digo tan solo el lenguaje gestual porque dentro de las estrategias para las cuales yo hago lo que yo considero que el docente debe de estar no solo presente en cuanto a la voz sino también físicamente por eso lo dije a Hernán si prendía la cámara o no ¿por qué? porque me parece que las formas que el alumno nos vea físicamente o no tiene importancia hay como un otro compromiso de parte del docente cuando te ve y además uno sonríe hace gestos hay miradas que dicen mucho más que mil palabras como bien lo dicen hubo preocupaciones y angustias manifiestas de parte de los alumnos les había desgajado el grupo de pertenencia estaban acostumbrados a compartir con sus compañeros así simplemente sí que dijo y resulta que ya no se encontraron con ese pan a su lado que podía verdaderamente darle esa red de contención algunos que miraron a otros países entonces en vuelos sanitarios se encontraban con compañeros que se fueron a Ecuador Colombia Francia Estados Unidos por lo menos así lo vimos nosotros a ver desde la sensación interior es los cinco lejos ok y eso los chicos lo viven entonces creo que es importante que primero y principal nosotros como docentes le transmitamos que verdaderamente la transmisión del conocimiento es totalmente posible o sea cambiamos la herramienta cambiamos la técnica pero evidentemente ellos se van a llevar lo mismo que se hubieran llevado en la clase presencial por supuesto que nosotros docentes sabemos que tenemos que trabajar diferente para que ellos se lleven lo mismo ¿verdad? pero sí es cierto que podemos hacerlo porque no deja de ser un medio una herramienta la experiencia y pasa por otro lado creo que otra de las cosas importantes como bien dijo Martín y la persona que también la persona que también anticipó es importante abrirles varios canales de comunicación la plataforma de Blackboard es una plataforma sumamente amigable me parece completísima sirve fantástico pero convengamos que también para eso es nueva entonces ¿por qué no trabajar por ejemplo con grupos de WhatsApp con grupos de Facebook y con todas aquellas herramientas que a ellos les son más amigables en la cotidiana edad también también es importante para que ellos así lo noten ellos también estén presentes ¿sí? ya fue de con la cámara o a lo mejor algunos no tienen cámara o algunos son más tímidos les decían bueno pongan unas fotos yo los quiero ver yo los quiero conocer porque al igual que la profesora que habló yo tengo el ingenio uno con lo cual ni verlos nunca ni recuerdo unos con sus caras a diferencia de otros que sí los recuerdo por ahí entonces bueno a partir de ahí este empieza un poco a mostrarse ellos y esta presencia hace que también se vaya involucrando más las fotos yo lo que hacía también como puntos de estrategia de interés sabría la clase que hice en el otro antes y terminábamos cuando terminábamos ¿no? porque como dijo Martín las cosas se hicieron más lácteas y más amplias y nos tomó mucho más tiempo pero esto a mí se hizo antes y comenzar a conversar con algunos de ellos y a veces yo les buscaba temas por ejemplo de la foto qué linda esa foto que estás en el mar que es el Atlántico no es el Pacífico pero que es cuando fui a tal lado y empezás a generar y hablas un poquito de otras cosas para humanizar la cosa ¿no? por supuesto que nunca dentro de lo que es la parte teórico-académica y el horario que se necesita para el dictado de clases pero sí creo que generar otra empatía con el alumno hacía también que ellos pudieran abrirse ¿sí? y contar estas cosas o estas angustias o estas estesas me acuerdo a una chica que estaba en Mercedes Corrientes en el medio del campo además acá tengo mala conexión con lo cual a veces cuando la puedo ver bueno es como que me siento más reconfortada y yo digo me imagino no es simple yo creo que es fundamental también algunos dejarles esos espacios para el final y a los más finos hacernos intervenir haciéndoles preguntas simples y abiertas veo que es una forma de traccionarlo ¿sí? Fundamental el acompañamiento y la reflexión para con ellos ¿sí? Acompañarlos en este tránsito siempre uno debe acompañarlos durante la cruzada y durante el crecimiento personal eso es fundamental pero en este tránsito que es más complejo ¿y por qué les tienen a poner tanto el asiento porque es más complejo? Es porque les cambió mucho el entorno a cada uno de ellos es decir si entre ustedes que eran a lo mejor familias que estaban acostumbrados a reunirse los domingos en una mesa porque después cada uno iba de una punta a la otra cada uno con sus tareas corriendo como toda familia normal hasta el año pasado sin embargo ahora se encuentran con que están a lo mejor vamos a poner una familia tipo de cuatro los cuatro juntos los cuatro todo el día no todas las familias tienen el mismo diálogo el mismo trato las mismas circunstancias no a todas las familias los acoge el mismo espacio físico a lo mejor tienen un hábitat lo suficientemente amplio como lo grande y privado a lo mejor están en un departamento de tres ambientes y son cuatro entonces digo estas cosas son diferentes también incluye que de pronto nos encontramos con que bueno cada uno de los integrantes de la familia necesita una compu sí o sí los papás ya se desconocen los hermanos van al colegio ellos a la universidad pero todos necesitan una compu pero a su vez este elemento o esta herramienta necesitamos que sea lo más actualizado posible para poder mostrar videos para poder hacer esto para poder hacer aquello entonces también en estas cosas tuvimos que ser tolerantes también fue muy grande el cambio para ellos porque ninguna casa contaba con cuatro o cinco computadoras y todas asignadas a último momento ¿no? esto es una realidad en casa yo tengo más de una pero solo una es la que está mejor las otras están un poquito más viejitas en cuanto a su composición entonces creo que esto es todo el entorno que les cambia por eso que digo el acompañamiento la reflexión tenemos que estar muy disponibles para escucharlos que la escucha chicos para mí son los tipos como compañeros ¿sí? de ese lugar lo hablo porque me gustaría poder reunirnos todos digo tenemos que estar muy disponibles a escucharlos y esto no implica que vamos a aceptar cualquier cosa o vamos a bajar el nivel no, no, no para nada la exigencia de clase la siguió siendo la misma el nivel de contención por ahí es el que cambia esto es fundamental tenerlo en cuenta no baja la exigencia por escuchar más o menos sino que lo que cambia es el acompañamiento es la forma por supuesto cuando cerramos la clase siempre buscábamos algún mensaje afectivo esto me parecía importante y durante la semana dentro de lo posible enviarles por esos otros medios ya no por Blackboard por esos otros medios que les dije antes que son amigables para ellos algo 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 que los fraccione es un video algo sobre creatividad frases eso me parece fundamental entonces digo bueno nosotros tenemos tenemos que ser contenedores nosotros tenemos que de alguna manera ser quienes estamos utilizando en ellos permanentemente esa pasión que los trajo hasta la facultad nosotros tenemos la expertise de la docencia y también la elegimos ellos tienen la pasión por el diseño y también eligieron la carrera estamos ante circunstancias diferentes complejas únicas mundiales mundiales entonces digo bueno indudablemente estas cosas me parece que tienen que tener una contemplación muy especial creo que generar las cosas trengantes cosas que a ellos los atraiga como para volver como para venir como para estar pendientes de la clase del jueves por ejemplo o del martes de muchas maneras de muchas formas diferentes eso me parece fundamental a la hora de colgar un trabajo práctico o hacer una actividad me parece bien que nosotros nos hagamos algún diseño con algún elemento creativo dentro de la página y eso está bueno en el mismo ejercicio que se lo digo en cinco líneas se lo puedo decir en cinco líneas y una imagen y esa imagen que esté buscada y todo eso va a afectar al rendimiento y al interés del alumno y creo que estas son las cosas que nosotros como docentes debemos de generar el vínculo con ellos me parece que tenemos que hablarles tenemos que dedicarles más tiempo que muchos me van a odiar yo también estoy enojada conmigo mismo por la cantidad de tiempo que me llevó este cuantimestre fue mucho demasiado seguramente lo regularemos para la próxima ya sabemos qué cosas sí qué cosas no pero digo somos nosotros los docentes los que tenemos que impulsar al interés a la pasión y atraernos de forma permanente bueno nada más muchas gracias por el espacio muchas gracias a vos Estela por tus palabras no sé si Lucía López está disponible para dar su charla Lucía ¿estás por ahí? ahí está se te escucha perfecto ahora Lucía listo entonces continuamos con Lucía López que va a dar su charla denominada una breve reseña sobre la adaptación de la práctica docente todo tuyo Lucía muchas gracias bueno voy a comenzar nuevamente mi nombre es Lucía López soy arquitecta docente de la facultad hace 12 años mi materia como les comentaba previamente es una materia que se encuentra en el primer cuatrimestre o en el segundo del primer año de la carrera de diseño de interiores y un poco lo que yo voy a compartir es lo que estuvieron compartiendo mis compañeros también de cómo fue la experiencia de mutar una clase de tipo presencial a la virtualidad con lo que significó también en este cuatrimestre de que hubo menos clases y bueno cuáles fueron los desafíos y cuáles fueron las herramientas que implementé para poder llevar esta cursada adelante hay como muchas herramientas una cuestión que contaba recién Estela es esto de que ellos nos vean que la cuestión de lo gestual es muy importante por eso yo la clase las clases las di totalmente sincrónicas con la cámara siempre encendida ya sea para alguna corrección siempre la cámara encendida y siempre manteniendo la vista puesta al frente y como para que ellos siempre me vieran a mí para que entendieran lo que yo estaba queriendo explicar en el caso de tecnología es una materia más bien técnica yo lo que suelo hacer en la clase presencial es llevar materiales de construcción este año los tenía en mi casa y se los iba mostrando por la cámara otras cosas que estuvimos haciendo también es compartir videos de YouTube de colocación de materiales como para ver esa experiencia como es de colocar ese material como se comercializa después otra cuestión que dio como bastante resultado también es el compartir charlas TED charlas TED con temas inherentes obviamente a la cursada y después cuestiones de diseño que eso era muy interesante como el mensaje que le quedaba a cada uno y lo que rescataba a cada uno de esa charla TED algunas eran referidas a lo que era el diseño de interiores y otras no otras hablaban de la sustentabilidad pero eran todos como contenidos que tenían que ver con la cursada pero quizás en lo que es presencial eso no lo podíamos hacer y en el caso de la virtualidad sí lo podíamos hacer como contaba Estela recién también teníamos un espacio como para compartir ya no previo a la clase sino posterior a la clase de hablar bueno cómo iba como hacerlo mucho más humano como había sido la semana cómo les iba con esto cómo iba con aquello y yo creo que también como dijo tanto María Celina como Estela esto nos llevó como más tiempo en la cuestión de implementar la cuestión virtual para las clases pero me parece que el resultado fue como muy satisfactorio en cuanto a las producciones yo he visto producciones muy brillantes como diferentes de los otros años como que se ha aprovechado muchísimo el tiempo y me parece que el resultado es bastante positivo y la retroalimentación que hay con los alumnos a mí me parece increíble yo estoy como bastante contenta o sea si bien llevó mucho trabajo muchas horas de dedicación estar presentes 24 por 7 es así pero creo que valió la pena así que bueno nada contarles como había sido mi experiencia y la verdad que fue como muy satisfactoria habiendo implementado distintas técnicas más allá de como decía Celina de la enchinchada virtual poder llevarlo a cabo como con distintas metodologías así que bueno eso contarles que fue muy satisfactorio perfecto Lucía bueno muchas gracias por tus palabras aclaro por las dudas por favor Lucía por favor por favor aclaro que después voy a aparecer con la cámara para hacer un cierre pero no aparezco ahora para así lo hacemos mucho más rápido bueno vamos entonces ahora con Julián Ruiz de la Chabaleta dibujo uno a distancia Julián estás ahí sí qué tal cómo andan buenas tardes a todos vos Julián vas a necesitar cámara o seguimos con la plaga yo voy a poner la cámara está bien perfecto comparto el video bien qué tal buenas tardes se ve muy bien sí se ve perfecto gracias a todos mi nombre es Julián Ruiz de la Chabaleta yo justamente les quería hablar un poco bueno soy diseñador industrial estudiando clases en la UP desde hace bastante desde el año 2004 si no me equivoco y básicamente al principio siempre me centré en las materias de dibujo dibujo uno dibujo dos taller de materiales por eso cinco que básicamente en industrial era dibujo técnico o sea siempre hice dibujo expresivo y dibujo técnico o sea nunca tuve problemas ni con el dibujo siempre me gustó dibujar y nunca tuve conflictos con el dibujo técnico me refiero a conflictos en el sentido de que a pesar de que me encanta hice caricatura de cosas nunca tuve ningún problema en ceñirme a las normas del dibujo nunca nunca tuve problemas en decirme las flechas de cuatro por uno ningún problema la hago después la hago como yo quiera pero en cuatro horas de cursada la puedo hacer cuatro por uno eso es un poco lo que yo ni gente le digo a mis alumnos no tengan problemas no se van a ceñirse las normas de dibujo técnico no les va a impedir no les va a hacer perder creatividad pero bueno un poco yo hice un pequeño punteo de algunas cosas que quería nombrar ¿por qué? porque yo el año pasado en este foro hablé de dibujo uno diez años después yo dejé de dar dibujo uno en el año 2009 2010 y me fue a celebrar de nuevo en el año 2019 lo cual dije genial buenísimo me encanta esta materia me encanta darla la voy a volver a dar y la sufrí la sufrí la sufrí por varios motivos primero porque yo había cambiado yo soy de diez años más grande tenía la experiencia en el dibujo pero los alumnos habían cambiado diez años de diferencia en los alumnos era mucho había un nuevo concepto del dibujo los resultados fueron buenos pero la sufrí ¿qué pasa? este año me volvieron a asignar dibujo uno dije genial voy a mejorar la materia voy a aplicar esos voy a optimizarla y me encuentro con esta modalidad a distancia que no me preocupa la modalidad a distancia la modalidad a distancia se dio siempre hace muchos años que se da el tema es a distancia y en situación de aislamiento social lo cual creo que eso es lo que hace más complicado dar esta materia yo hice un punteo de cinco elementos cinco puntos que consideré importantes en cuanto a la adecuación de la materia que yo di y algunas consideraciones que tengo primero la materia dibujo uno está hecha para que los alumnos dibujen a mano dibujan con lápiz con instrumental con regla con escuadra en la presencialidad en las enchiladas que ya hemos nombrado peguemos en la pared mostremos corrijamos ¿cómo hacemos aquí? bueno hay un montón de plataformas Padlet Miró he hecho enchiladas virtuales han sido efectivas seguro es una de las formas que yo tuve de y que tuvimos muchos de nosotros de jugar la materia a la virtualidad genial en el sentido no veo problemas o no he visto problemas más allá de que yo también fui el primero en sentir mucho miedo ante esta situación los estudiantes se han conectado y hasta creo que no han tenido ningún inconveniente en usar una pantalla como intermediaria al contrario el problema ellos no tienen el problema lo tenía yo yo también puse la cámara el primer día me mostré cómo estaba hablé ellos uno o dos luego nunca más les vi las caras me sorprendieron las entregas darme cuenta que algunos eran mujeres y otros eran varones yo pensé que no sé porque el apellido eran varones bueno o mujeres esos conocí a un Pérez hombre para mí todos los Pérez eran hombres no mentira una Pérez era mujer darme cuenta en las entregas quiénes realmente era cada uno por ver sus nombres porque no los podía ver con las cámaras no se mostraban pero de todas maneras me pareció interesante esto es que ellos no tenían problemas no tuvieron problemas para hacer como intermediaria tener una pantalla como intermediario yo fui quien tuve que vencer esa barrera de todas maneras sí hubo algunas cuestiones del cuestionamiento de las normas que dije recién las normas de dibujo técnico no hay que cuestionarlas simplemente cúmplanlas aquí el problema hubo un problema con la rigurosidad las normas no es solamente hacer una fecha correcta o una cota o un dibujo correcto la idea también es ciñármonos a ciertas normas de presentación cuando la materia era presencial o cuando fue presencial bueno hay que mantener cierta rigurosidad en el trazo cierto nivel de dibujo perfecto ¿y qué pasa cuando hacemos digital? ¿cómo son las entregas? digitalizamos la entrega la dibujamos a mano y luego la digitalizamos la dibujamos a mano realmente en el formato que me pide el docente o la dibujo como sea y luego la digitalizo en el formato que él quiere o sea digamos no estoy cuestionando la reunión de los alumnos que fue buena y estuve muy satisfecho lo que digo es que esta modalidad también implicó replantear hasta dónde llego con esta rigurosidad ¿realmente es necesario que el alumno me haga en una hoja 4 cuando en realidad la puede luego escanear y mostrármela en la 4 y limpiarla y empoljarla? bueno eso es una de las cuestiones que justamente estoy pensando de cara a este nuevo cuatrimestre que va a plantear otros desafíos pero bueno el tema de la rigurosidad y cuando ellos realmente atienen a las normas al momento de dibujar o al momento de digitalizar son dos situaciones distintas bueno eso fue algo que a lo que me enfrenté y a lo que me vi obligado o me veo obligado a replantear para esta nueva cursada que de hecho la tengo nuevamente respecto a la gestualidad pareció muy interesante lo que dijo Estela casualmente sobre en las clases presenciales yo a veces suelo ser histriónico a veces la cara mucho no me ayuda yo a veces digo no tengo cara de buenos amigos eso a veces no me ayuda si no me acuerdo si soy bastante gestual y en la presencialidad siempre me jugó muy a favor ¿qué pasaba en estos casos? no consideré adecuado estar todo el tiempo con una cámara prendida siempre me pareció interesante mostrar el hacer ¿a qué voy con esto? compartir pantalla pero no cualquier pantalla compartir la pantalla Illustrator mientras yo dibujo en alguna situación y fue una cuestión muy incómoda para mí me meto una estructura lo hubiera hecho mucho más fácil pero en ese momento no tenía elementos la cámara la puse en manera cenital y la cámara vio mis manos dibujando el tema de dibujar el tema de hacer ciertos dibujos y ciertos trazos que los alumnos vean mis manos dibujando o sea me pareció importante compartir el hacer está bien obviamente mostrarme era una de las formas de mostrarme y de que ellos vieran quién era el docente y que también tuviera la atención sin embargo me pareció importante que se estuviera haciendo cosas continuamente es decir que algo estuviera en la pantalla haciéndose eso fue un poco lo que traté de hacer en las clases para que ellos vieran que el dibujo se hace y que se puede hacer en algunos casos sí también utilicé el material gráfico hecho por mí lo cual coincido con todos quienes se expusieron hasta ahora hubo 3, 4 y hasta 5, 4 más de tiempo me llevó muchísimo más tiempo hacer eso pero presentaciones audiovisuales no, audio no visual solamente el audio lo ponía yo sincrónicamente presentaciones visuales en las cuales intervenía mucho la animación o no la animación pero sí la secuencia de imágenes eso ya lo hemos hecho en algún otro congreso la idea de JPG es a modo de secuencia de imágenes donde se pueda ver el miento y elementos que ellos subidos convenientemente en la plataforma también puedan mover ellos puedan bueno yo también voy a seguir la misma secuencia de imágenes que siguió Julián el docente o sea poder ver el cambio gradual a partir de imágenes sucesivas básicamente una animación muy rudimentaria pero eso aplicado por ejemplo a la construcción de un cubo en perspectiva de la construcción de una pieza en axonométrica eso es otra de las cuestiones que me pareció importante y también era como mostrar el hacer ¿de acuerdo? o sea ya sea a partir de mis manos a partir de mi cara eso es cierto o a partir de compartir pantalla mientras estaba dibujando algo eso fue lo que yo traté de hacer continuamente en todas las clases obviamente hay mil cosas para mejorar ¿por qué? porque de todas maneras también creo que lo que me faltó en este caso fue darles un momento para trabajar a ellos creo que muchas clases por lo que yo creo que pasó fueron realmente dos horas de exposición o dos horas de hablar o dos horas de hacer y lo que yo creo que faltó y voy a implementar es justamente el hecho de que ellos tengan aún durante las clases también tiempo para hacer eso obviamente ocurría este cuatrimestre quería nombrar un último punto en el caso de la necesidad de mostrar ya lo dije pero en el caso de digamos lo que pasó para mí las acciones innovadoras bueno esto lo voy a decir desde el punto de vista personal acciones innovadoras yo he tenido asistentes académicos otras veces no siempre en este caso me tocó una asistente académica sumamente exigente consigo misma y sumamente exigente como estudiante misma no sé si hubiera podido llegar a los resultados que obtuve o que llegué si no hubiera tenido a Tamara como asistente en qué sentido me cuesta mucho delegar lo hago pero me cuesta mucho y en este caso de no haber podido delegar y de no haber podido tener una persona que además estaba más cerca en cuanto a edad de los alumnos y que tenía un manejo de las redes y un manejo de esta plataforma misma más profundo que yo no sé si hubiera podido salir airoso o por lo menos salir sano de esta curso primero la necesidad de delegar algunas cuestiones y segundo permitirme también aprender de ella utilización de Google Drive utilización de algunas cuestiones de la plataforma del Padlet que realmente me permitieron también enriquecer las clases y que bueno que en algún sentido desde mi punto de vista fue innovador y por eso quería comentarlos de todas maneras son estos hice como un pequeño punteo de elementos que me parecieron importantísimos o por lo menos que yo traté de implementar en mis clases no digamos no he tenido la posibilidad digamos algo que me pareció importante también destacar en este caso es esta mi materia dibujo 1 se dio una situación digamos se dio de manera virtual pero también en situación de aislamiento social lo que implicó contención a los alumnos es cierto tuve que también adecuado un poco la manera de ver el trabajo de los estudiantes a ver estar mucho más atento a su evolución y no tanto al resultado sino a su evolución cosa que en realidad siempre lo tenemos que hacer pero en este caso tuve que poner especial énfasis en eso y el tema de la contención que también estoy de acuerdo también fue hacia el otro lado quiero decir nosotros nosotros los docentes también necesitamos cierta contención y por lo menos yo la necesité quiero decir en algún punto hablamos muchas de los estudiantes como necesitados de contención y también en este caso creo que estamos todos en el mismo lugar quería decir esto porque para mí siempre fue una situación sumamente estresante en el momento de cerrar actas y siempre logré hacerlo y creo que de manera muy justa con justicia siempre en un ámbito académico en el cual estaba con las entregas en mi clase en mi aula y por más que hubiera decisiones difíciles que hacer y de hecho en este cuatrimestre en esta materia las hubo siempre logré creo que ser justo en esas cuestiones a lo largo de calificar y dar una devolución se hace muy difícil tomar una decisión en un ámbito tan familiar como es la casa de uno cuando ocurren cosas cotidianas la comida esto lo otro y uno tiene que definir si una persona aprueba o no aprueba eso es algo que en este cuatrimestre pasó y que logré hacerlo bien pero bueno nunca me había pasado y que también creo que para eso tendría que ver el próximo cuatrimestre ver qué acciones tomo como para poder resolverlo de una mejor manera pero bueno quería un poco en este punteo un poco desordenado quería comentar mi experiencia algunas pequeñas cosas que yo hice para que yo consideré adecuadas para mostrar el hacer durante la materia y que los estudiantes estuvieran más enganchados y también sobre todo esta cuestión de que bueno de que no solo fue dar la materia 10 años después sino 10 años después a distancia y aislado eso es un poco lo que quería comentar gracias por haberme escuchado y bueno eso básicamente bueno muchísimas gracias Julián por tu participación por tus palabras por tu experiencia les recuerdo a todos que quien quiera hacerle una pregunta tanto a Julián como a todos los expositores que ya expusieron que van a exponer ahora utilicen el chat así después al cierre de estas exposiciones Gabriel Santos agarra todas las preguntas y bueno y se genera un lindo debate vayamos ahora entonces con Camila Tartara con nuevas herramientas para nuevos desafíos Camila ¿estás por ahí? Hola Camila ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿me escuchan bien? ¿qué tal? a ver arrancá con cámara perfecto ahí está te vemos bien ahí está te escuchamos y te vemos bien perfecto Camila todo tuyo bueno buenas tardes ¿cómo están? gracias por estar bueno me presento mi nombre es Camila Tartara soy diseñadora industrial doy diseño de productos 2 que dentro del plan académico viene a ser una materia del primer año del segundo cuatrimestre y bueno me gustaría comentarles o compartir hoy las nuevas herramientas para los nuevos desafíos que transitamos todos durante el primer cuatrimestre bueno para empezar fue un desafío como modo de conclusión empezando creo que fue un desafío para todos tanto como estudiantes como docentes el poder hacer el pasaje la transición esta de lo que era un lenguaje presencial a un lenguaje digital mi materia es una materia proyectual básicamente en la que desarrollamos dos productos los chicos están recién ingresando en el mundo objetual de lo que es el diseño industrial y las herramientas con las que cuentan son nuevas entonces es doble desafío ¿no? la materia como les comentaba tiene dos trabajos prácticos el primero es una entrega de lenguaje visual y maqueta y la segunda tiene una complejidad de poder hacer el producto en cuestión con un prototipo haciendo uso de las tecnologías reales bueno llegada a esta situación de pandemia bueno no se puede salir no se puede ir a talleres tener el contacto directo con los proveedores así que bueno sobre la marcha hicimos como un replanteo y una adaptación de lo que es la materia en principio lo que primero lo que hice fue entender la plataforma Blackboard me parece que es muy intuitiva ¿sí? una vez que me pude familiarizar con el manejo de los beneficios que tenía traté de traducir todos los lenguajes o contenidos que había de una materia proyexual a digital ¿sí? entonces hice fichas ¿sí? de objetivos de clase a clase entonces a modo para adelantarme en cada entregable de los chicos ellos se encontraban iniciamos la clase con una ficha y esa ficha se iba a hacer de soporte a ellos para la clase siguiente cuando comenzamos con toda esta etapa así digital era como fue como era muy chocante empezar y no preguntar quizás en la manera presencial preguntabas ¿cómo estaban? ¿cómo unían la semana? pero bueno ya saltábamos al objetivo específico de la materia quizás lo que me empecé a dar cuenta con la tercera clase digital es que es esto que comentaba el tener la cámara encendida ayudaba a cortar estas distancias entonces como que en función a las posibilidades de cada uno fue como una 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 como un requisito o como en el caso que sea posible poder que todos nos veamos la cara que todos los participantes de la cartera podamos ver vernos los gestos las expresiones ¿sí? y dar un espacio siempre al comienzo de pues como están cómo vienen cómo venían pasando la semana cómo venían con las otras materias como una generar como una empatía más profunda y realmente darle como un lugar en la agenda para entender cómo lo estaban pasando ¿sí? ya que nadie entendía demasiado para dónde rondeaba la cuestión después me pareció interesante ya de entrada al cuatrimestre empezar a abrir como pequeños debates antes de empezar a la revisión del proyecto en sí mismo debates sobre la realidad objetual que se estaba dando ¿sí? estos nuevos productos objetos que surgen de la necesidad de estas nuevas de esta nueva normalidad ¿sí? entonces a ver generar bueno qué reflexión podemos tener respecto qué qué aporta a nivel diseño podemos hacer desde que no se está haciendo la realidad bueno y ahí empezar como a generar debates de desde diferentes perspectivas otra otra estrategia que me resultó muy útil a la hora de generar el interés o de poder esto generar un ambiente de calidez y de acercamiento fue que elijan trabajos propios ¿sí? y que los expongan al resto de sus compañeros y entonces trabajos que les hayan gustado mucho del cuatrimestre anterior y que cinco minutos no más de cinco minutos lo cuenten que nos querían por qué porque también para que ellos se puedan relacionar o que empiecen a esto a practicar el 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 hecho de de expresarse y de empatía para para compañeros también y después otra cosa que me pareció muy interesante y que a ellos les los motivó también es como que empiecen que elijan un diseñador cada clase que elijan un diseñador ¿sí? o un trabajo o una frase de alguien representativo de la disciplina ya sea nacional o internacional y que lo expongan que expongan ese trabajo estas como tres estrategias para despertar interés y después sí ya nos abocábamos a lo que era el trabajo en corrección se le definía previamente los objetivos que se íbamos a trabajar en la clase y cada uno exponía su trabajo me pareció interesante lo que dijo Julián sobre el compartir el hacer sin darme cuenta empecé como para darle en las materias proyectuales muchas veces el dibujo a mano es muy útil la verdad es que es una herramienta con la que hablamos toda materia proyectual entonces para modo de darle feedback yo no tenía una tablet no tenía una tablet digitalizadora entonces empecé a compartir pantalla desde el photoshop entonces del trabajo que ellos tenían luego de un feedback colectivo que hacíamos empezaba como a hacer los ajustes que conversados para muy rápidamente a modo de ejercicio en photoshop como que antes quizás era un dibujo a mano en una tendrá presencial y ahora tocaba hacerlo desde photoshop o sea fue como una herramienta muy útil y les empezó a gustar empezaron a preguntarme desde si era difícil el programa como que fue medio como una entrada también de presentación a herramientas que les van a seguir más adelante otra herramienta que empezamos a desarrollar bastante que quizás no estaba no estaba no no era desde el principio de la frase con las maquetas 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 de estudio ¿sí? de esa manera ellos pudieran empezar a corroborar dimensiones reales y testear su producto porque bueno cuando tuvimos que saltar a la parte ya del proveedor aumentado ya en la etapa de diseño bueno ahí ya se empezó a complicar porque bueno ya no podían tener acceso a materiales accesos a talleres entonces encaramos la materia en la gestión del proyecto ellos llegaban a un al proyecto ¿sí? con su presentación y planos y son a gestionar este proveedor ¿sí? búsqueda de proveedores definiciones de tecnología presupuestos tiempos empezar a manejar tiempos de entrega o sea fue un desafío en realidad poder llegar como no a la producción en sí misma del prototipo dadas la bueno la coyuntura pero sí que pueden atravesar lo que fue la gestión ¿sí? del proyecto pero desde no desde un manejo de tiempo de uno sino externo de alguien ajeno la verdad que los resultados fueron fueron muy buenos y sí entiendo que es para todos muy complejo toda 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 esta transición que se está pasando pero coincido mucho con lo que hablaba de con que hablaba Estela que hablaba de esto de humanizar ¿sí? el contenido ¿sí? quizás se toca en esta situación contenernos muchísimo más abrimos también un whatsapp entonces ellos tenían abierto el canal de preguntas consultas compartir no sé desde dudas videos había como una conexión diaria que bueno que a veces como no era puntualmente del proyecto sino quizás eran que veían a nivel de diseño de portales de páginas que enriquecían al trabajo bueno para finalizar nada les quería decir que sí que es una realidad que nos toca a todos ¿sí? y que de esto vamos a salir yo creo que con muchísima más batía que 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 antes muchas gracias por por el espacio muchas gracias a vos Camila por tus palabras y por tu aliento al último momento vamos a salir todos adelante eso es verdad muchas gracias Camila bueno pasamos entonces ahora con Emanuel Benice con el valor de mi experiencia como docente ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? ¿qué tal Hernán? buenas tardes buenas tardes a todos ¿cómo andan? bueno mi nombre es Emanuel Benice yo soy diseñador de interiores y licenciado en negocios de diseño y comunicación soy docente de la materia de diseño y 3.3 que es espacios comerciales locales y también he dictado a lo largo de estos años en la opción de otras materias como taller del taller 1 y diseño de interiores 5 que es el diseño de un stand un poquito para entrar en una introducción de la materia y luego abordar lo que fuimos charlando a lo largo de este encuentro mi materia como bien decías diseño de un espacio comercial trabajamos sobre una marca el alumno elige una marca hace una investigación releva datos conoce un poco sobre esa identidad de la marca la historia que vende cómo vende la marca a quién le vende una vez que tiene toda esa investigación y todos esos dos bien permeados empieza a trabajar sobre el diseño del espacio sobre mi materia trabajamos mucho sobre la creatividad creo que desde el día 1 hasta que terminamos el proyecto trato de hacer mucha fuerza en eso de que sean extremadamente creativos y que exploten lo más creativo de su profesión una vez que ingresamos en el proyecto y empezamos a avanzar en todo lo que es el diseño de este espacio retomamos algunas actividades que nos permitan explotar esa creatividad tuvimos una vanguardia entramos un poco en la historia del arte y tratamos de aplicar esa vanguardia dentro del espacio para salir un poco de todo lo que venimos trabajando de la marca y no estar tan ligados a esa identidad tan marcada que suelen tener las marcas cuando dicen las marcas tan famosas si yo le digo Coca-Cola a uno le viene en color rojo le digo McDonald's le viene en amarillo entonces buscar la forma de no de salir de esas identidades tan marcadas y poder desarrollar un espacio si bien que represente esa marca también que tenga nuestro aporte creativo eso por un lado lo que es la materia y después bueno entrando en lo que estamos atravesando este nuevo contexto siempre digo que ser docente es redescubrirse porque todos los cursos siempre son diferentes todos los grupos son diferentes y además nosotros en el mundo de diseño estamos todo el tiempo actualizándonos porque el diseño siempre muda cambia y hay cosas nuevas entonces eso nos permite ser permeable pero este año no solo nos redescubrimos sino que también nos reinventamos porque pasamos de lo presencial a lo virtual como todos iban contando comparto muchísimo la palabra de mis colegas que fueron comentando a lo largo de sus presentaciones eso de vernos a las caras extrañar eso además de tener tantas preguntas cuando sucedió todo esto yo tuve como tenía tantas dudas era el miedo a lo desconocido el miedo a esto de salir de la zona de confort de decir bueno del aula cómo voy a dar las clases desde la computadora y eso que yo me considero una persona sumamente amigado con la tecnología de hecho doy muchas capacitaciones de otras cosas online he trabajado muchísimo a distancia pero sin embargo cuando me tocó adaptarme en lo que era en la materia de diseño de espacios comerciales estar tan acostumbrado a esto de poder ir en charlas los proyectos charlar un proyecto de los alumnos debatir en grupo digo cómo voy a trasladar eso a una computadora era mi primera pregunta fue en principio empezamos con Zoom hasta que la Facu nos pudo armar Blackboard que realmente comparto que fue una herramienta súper amigable y de a poquito nos fuimos adaptando todos esto de tomar todas las herramientas que queríamos armar grupos de WhatsApp que quizás no lo hacíamos nos manejábamos más por mail o grupos de Facebook y eso la verdad que en mi caso no solo los resultados fueron excelentes me sorprendí de los resultados que tuvimos de los proyectos de los alumnos sino también creo que esto que nos estamos atravesando nos permitió generar otro tipo de vínculo con los alumnos de traspasar la pantalla y además de generar de entender cómo estábamos porque todos estábamos atravesando algo difícil todos teníamos las emociones también bastante desequilibradas entonces tomábamos como la clase un momento de distensión y cada uno contaba como les iba y yo siempre hacía mucho hincapié de cómo sientan las clases virtuales si quieren modificar algo lo hacemos generar actividades nuevas esto de romper un poco bueno de salir de corregir todas las clases del proyecto sino de que generar otras actividades siempre vinculadas obviamente al diseño generar algo más lúdico romper eso de esa frialdad que nos a veces nos gana con la computadora esto de encender la cámara que nos puedan ver también de ver cómo gestualizamos de qué queremos transmitir estamos contando permitir a ellos también que puedan compartir una cámara si tienen buena conexión o sea entender también qué les sucede a ellos con la tecnología esto de que tienen una computadora y quizás en muchos momentos la deben compartir en mi caso también di todas las clases de forma sincrónica así que nos encontramos todos los miércoles turno noche era como yo siempre decía la cita obligada de nuestra materia pero sin embargo a lo largo de la semana manteníamos siempre una comunicación que otras veces no me había pasado que otras veces quizás la comunicación era menor me preguntaban alguna que otra cosa que tenían dudas sobre el ejercicio y sin embargo en este cuatrimestre me encontré con que todos los días estábamos charlando en el grupo y no hablando de la materia sino de cómo estábamos mandando stickers haciendo cosas divertidas para generar yo siempre dije este grupo la verdad para mí fue una familia me parece que lo más objetivo de esto fue eso de generar el vínculo con el alumno desde otro lado de otra manera y realmente me sorprendí muchísimo con los proyectos creo que los resultados fueron excelentes no tengo dudas de eso ellos pusieron muchísimo y el cierre desde la cursada de hecho fue agradecerles porque como dije yo también atravesaba diferentes emociones uno estar encerrado en la soledad no ver a los padres eso generaba también uno estar perdido en algunos momentos realmente encontrarme con los chicos y con esos proyectos era reanimarme y estar contento y felicitarlos y agradecerles por todo lo que ponían con la materia así que bueno esas fueron mis palabras con respecto a todo lo que estamos atravesando bueno muchísimas gracias Manuel por tus palabras por tu experiencia vamos entonces a dar paso a la última ponencia de hoy estamos en presencia de Ernesto Vidal con Identidad y Pandemia Ernesto ¿qué tal? hola hola a todos hola Ernesto ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bueno hola a todos y a todas a diferencia de todos mis compañeros anteriores yo les hablo desde Colombia soy diseñador industrial y soy mágister en diseño comunicacional de la UBA te agradezco si está en mi pantalla me puedes confirmar qué pena sí te vemos perfectamente ah vale listo dale bueno yo les voy a compartir una experiencia que también considero exitosa que es de un curso un curso que es de manera electiva yo soy docente investigador del programa diseño industrial en Bucaramanga Colombia el Audi para los que no conocen un poquito esto queda por allá al nororiente de Colombia este curso pues implica un trabajo con referentes con materiales desde lo proyectual estaba muy dado pues a toda la parte física a toda la parte real y ahí pues obligó obviamente a pensar y a repensar qué era o cómo se podía abordar desde un trabajo online o un trabajo remoto o un acompañamiento sincrónico en el curso pues se desarrollan proyectos objetos que están inspirados en referentes culturales pero todo concluía con un objeto entonces el reto fue cambiar como el pensamiento de lo que yo mismo entendía como identidad el curso se llama identidad objetual y llevarlo un poquito a otras visiones de identidad esto obviamente se reflejaba en muchos factores y el principal factor pues era como que todos no teníamos las mismas condiciones y que a todos nos impactaba tanto a estudiantes como a docentes y a mí particularmente nos impactaba el hecho en nuestra vida cotidiana entonces este hecho era completamente diferente a la a la presencialidad el trabajo presencial o por lo menos acá en Colombia está muy ligado como a ese a esa emoción a esa experiencia real del uno con el otro a un por concluirlo o por resumirlo perdón con algo que es muy estrecho entre alumno y estudiante pero en la presencialidad entonces lo que yo como reto pues era pensar de otra forma la identidad ¿por qué? porque si no lo veíamos de esa forma podríamos llevar el curso simplemente a un desarrollo digital mediante herramientas digitales de modelado obviamente cada uno en su casa pero era un acompañamiento era un desarrollo que simplemente variaba la herramienta de desarrollo del resultado final entonces también como lo mencionó por acá una compañera antes por no tener el nombre fue un poco mirar el impacto que estaba teniendo la pandemia como en el objeto en todos los objetos que nos empezaron a a invadir en todos los objetos que hacían parte de esa nueva cotidianidad y esa normalidad y a partir de eso entender el lugar en el que estábamos cada uno en sus casas era el punto de partida para entender el concepto de identidad la vida cotidiana no solo como el contacto en la clase sino como cada una de las cosas que les pasaban a los estudiantes y nos pasaban a los programas profesores en el desarrollo de todo el curso eso empezaba a configurar pues la manera en que ahora íbamos a abordar la identidad y eso tiene que ver con un montón como de conceptos que lo que hacían o lo que y es mi reflexión al final de todo esto es que muchas veces el trabajo de la de presencial o lo físico pues también estaba opacando un montón de cosas desde un punto de vista pedagógico también ser muy válidos para abordar y eso lo llevamos al hecho de que los estudiantes en la presencialidad pues eran muy dados al desarrollo del proyecto pero su casa simplemente era un lugar normal donde tenían unas herramientas a la mano donde vivían un montón de experiencias pero eran un montón de experiencias como tan privadas que a veces quedaban como relegadas lo que hicimos un poco fue desde mi punto de vista meternos un poquito a la identidad de cada uno y que eso fuera el motivo que les inspirara entonces el curso como que tenía esa relación proyectual de hacer desarrollo a partir de referentes un proceso básico de diseño generar alternativas etc ahora la inspiración ahora el proceso partía de las experiencias personales que cada uno de ellos tenía en la cotidianidad y eso permitía como cambiar totalmente el concepto permitía cambiar el concepto que nosotros hacíamos lo hicimos principalmente a partir de que esa identidad que tenía cada uno con su familia con las personas que estaban cerca para algunos también eran chicos que también estaban solos o por lo mucho estaban acompañados solo de otra persona es que eso les permitiera inspirarse y eso les permitiera trabajar los proyectos desde las temáticas que planteábamos entonces desarrollamos con herramientas digitales obviamente con el acompañamiento remoto videoconferencias tableros digitales el aprendizaje colaborativo la co-calificación entre ellos pues desarrollamos un proceso que era completamente diferente a lo que habíamos pensado esto también se reflejó en que los chicos las cosas que tenían en la casa y particularmente los objetos no los reconocían simplemente estaban ahí entonces los objetos que tenían los medios que tenían los materiales que tenían ya fuera por allá abandonados en el rincón de la casa o objetos que tenían por allá guardados en algún cuarto les permitía abordar el desarrollo de la propuesta de diseño eso lo hicimos con tres proyectos particulares que no voy a profundizar desarrollamos intervención de objetos entonces ellos buscaban como objetos para intervenirlos desde conceptos de diseño desarrollamos tapabocas o los barbijos a partir de materiales de desecho que ellos tuvieran en la casa y desarrollamos productos souvenirs que estaban desarrollados para negocios cercanos o negocios que estuvieran cerca de ellos y que de pronto en alguna condición ellos pudieran visitar entonces el trabajo finalmente reflejó que cuando ellos se sienten identificados con las temáticas cuando ellos sienten los materiales cuando ellos sienten las cosas muchos de los proyectos por ejemplo se desarrollaron a partir de historias que eran historias familiares y a partir de esa historia familiar buscar cómo llevarlo al objeto o incluso historias personales y era un poco como varias de las cosas que han hablado aquí de poder meternos en la casa del otro y que eso también nos ayuda a entendernos y a entendernos como cultura entendernos y generar una identidad propia entonces eso fue lo más relevante del curso al final y como conclusión me gustaría dejar que el trabajo a nivel de poder identificarnos en el lugar propio poder reconocer los objetos de dónde vienen qué tipo de tecnología son a pesar les permitió a ellos mirar de otra forma el diseño no tanto como bajo conceptos que nosotros enseñamos sino cosas que ellos podían entenderlo desde su vida cotidiana la resignificación encontrarles nuevos significados encontrar valorarlos porque a veces ni siquiera pues valoraban como que tenían un objeto todo muy antiguo en su caso y eso les permitió o nos permitió al final entender que la identidad y es el concepto que me gustaría dejar más allá de esa reflexión en torno al curso que di que la identidad se construye a partir de lo que nos mueve o nos conmueve al interior de cada uno de nosotros muchas gracias por el tiempo por favor Ernesto muchas gracias a vos por estar presente saludos a todos los hermanos colombianos bueno vamos ya estamos al cierre así que vamos a presentar ahora al responsable de coordinar ahí estoy yo como le van vamos a hacer un poco más humano esto vamos a presentar ahora al responsable de coordinar el cierre de esta jornada como ya les comenté antes va a estar a cargo de Gabriel Los Santos y después seguramente Carlos Caram coordinador del sector va a dar también unas palabras a modo de conclusión y cierre del encuentro de mi parte les quiero agradecer enormemente a todos los participantes a todos los presentadores por sus vivencias por sus ponencias así que bueno nada después les comento un poco cómo sigue toda esta semana vos estás ahí Gabriel acá estoy bueno Gabriel te dejo todo tuyo el cierre conclusiones y bueno si algún participante o presentador quiere hacer una consulta y generar un debate está abierto muchas gracias muy bien hola cómo les va a todos cómo están la verdad que es es complejo hacer un cierre porque han dicho tantas cosas interesantes que es muy muy difícil hacer una síntesis por eso lo que se me ocurre y que más me llamó la atención en esta disertación que todos ustedes pusieron fue los puntos en común esos lugares donde todos nos sentimos reflejados un poquito y si les parece empiezo tengo acá las notas si les parece empiezo punteando algunas costas en primer lugar esta situación súper extraordinaria que nos toca vivir a todos que es transversal a toda la sociedad y a toda la sociedad del mundo es un un hito sin precedentes en la cultura moderna ¿no? sabemos que ha habido pandemias y ha habido montones de de estas cosas a lo largo de la historia de la humanidad pero ninguna utilizada como esta ninguna registrada como esta en imagen y sonido y ninguna surcada a través de estos nuevos dispositivos de los que siempre hablamos pero que esta vez los podemos utilizar como salvavidas ¿no? en esta comunicación dada la que la no que son las redes sociales que es internet de todo el mundo de las comunicaciones online ahora más que nunca estamos en la edad de la comunicación y me parece que ese es el punto en común en todos los casos y en todas las exposiciones primero el hecho de haber podido convertir el revés en victoria es decir de poder tomar la herramienta de la que se habló hace un ratito la herramienta computadora que yo que tengo 50 años y cuando compré mi primera computadora ya hace muchísimos años era como comprar no sé algo sin precedentes luego con el paso de los tiempos la computadora pasó a ser un electrodoméstico más es tan así que se compra en el mismo lugar donde compramos el lavarropas o la tele o la cafetera y para mi hijo que es un adolescente es un electrodoméstico más pero sin embargo con esta conversación que tuvimos que hacer de lo analógico a lo digital eso comenzó a ser diferente comenzó a mostrarnos que era la herramienta por la cual podíamos comunicarnos a distancia en diferentes espacios pero en un mismo tiempo el tiempo de la comunicación con otros y esos otros no eran nada más ni nada menos que nuestros estudiantes y juntos tuvimos que reconstruir no solamente el modo de enseñanza sino también reconstruir los contenidos reconstruir los trabajos prácticos suplir eso de lo que hablaban los compañeros que es la presencialidad la corporalidad de uno junto al otro de entender más allá de lo que está diciendo sino por la empatía que se produce por los reflejos por por las sonrisas por las cargas de cansancio por los silencios todo ese esa comunicación que no está dada en primera instancia a través de la comunicación que sería internet ahora bien me parece y también esto es lo común en todos los casos que todos los profesores han trabajado hemos trabajado de una manera tremenda porque el aula se exigió tremendamente y la hora de clase pasó del inicio al final de las tres horas a estar presente en toda la semana y en todo el momento entender esa dinámica y empezar y empezar a proponer una articulación entre las clases y la vida tanto para los alumnos como para nosotros fue uno de los aprendizajes más grandes me parece en esta instancia de la virtualidad otra cosa que es fundamental en todas las cátedras que sea de la más técnica a la más creativa es la conversión de los trabajos no solamente de los finales sino de los trabajos de la universidad sino la creatividad que hubo que poner de manifiesto para adaptar esos trabajos de un momento a otro y sobre la marcha habla de una capacidad del equipo docente muy grande y también habla de la confianza que los estudiantes le tienen a los docentes que eligen para cursar sus materias por eso me parece a mí y díganme si me equivoco que este trabajo fue un trabajo en cooperación pero también fue un trabajo en colaboración y hubo un esfuerzo mancomunado tanto el cuerpo docente las coordinaciones necesarias los generadores de contenidos y sobre todo los estudiantes sin esta bipartición no se había no se podría haber realizado todo el trabajo que se hizo yo creo que y espero que volvamos a las aulas por supuesto hay un vínculo ahí que todavía no se puede transmitir a pesar de los esfuerzos pero también sé que va a haber un antes y un después de la educación después de esta experiencia me parece que la presencialidad nos aportó muchas herramientas para poder reconvertir las clases a online pero también la virtualidad nos aportó un montón de herramientas para reconvertir una vez que volvamos nuestras clases a presencial las cosas no van a ser iguales nunca se vuelve a foja cero y me parece que depende cómo uno lo tome de acuerdo al parámetro del trabajo que hemos hecho y todo lo que han costado ustedes me parece que la vuelta va a ser sumamente enriquecedora así que nos felicito a todos como docentes les agradezco muchísimo el esfuerzo y sobre todo que puedan compartir con todos nosotros estas palabras porque son un aliciente tanto para nosotros docentes como para los alumnos si es que llegan a ver estas así que muchas gracias y Hernán si querés que se abra para preguntas y eso por favor decimos si como no si hay un docente que quiere dar alguna hacer una pregunta que levante la mano o lo escriba a través del chat si no le damos paso a Carlos Caram que también va a querer hacer un cierre algún docente quiere hacer alguna consulta quiere dar alguna opinión puede abrir también los micrófonos los presentadores sí yo más que nada les quería agradecer a todos por compartir las experiencias que tuvieron y nosotros que dijeron recién de que sí de que hubo muchas de las preguntas de las incertidumbres es como es lindo este espacio para saber que muchos las transitamos solo veces Mila bueno muchas gracias ahí vi palabras de agradecimiento de Carlino Fayat todo claro interesante muy bien Paula Landoni también estuvo presente con algunas con algunas frases dicen el aula presencial se fue de vacaciones y va a volver renovada Paula muy bien bueno ahí lo tenemos a Carlos Tainado muy bien así me gusta Carlos que tal como estás muy bien gracias hola buenas tardes a todos y a todas gracias por participar muy interesante todo lo que ustedes compartieron y bueno agradecerles a todos ustedes y a Gabriel Los Santos por colaborar en el en el cierre que fue muy interesante también sus palabras fueron muy interesantes sus palabras y bueno y me queda no sé la idea de nuestra preocupación de humanizar el vínculo pedagógico o mejor dicho no permitir que el vínculo pedagógico se deshumanice ¿no? ese sería nuestro compromiso estamos todos por lo que escuché recién muy pendientes de eso de estar atentos al impacto que tiene nuestra práctica bueno gracias Paula palabra de Paula palabra de Paula que te extraña te extraña Paula si si ya leí buenísimo yo también extraño bueno ya vamos a volver y el tema de eso de no permitir que se deshumanice la práctica pedagógica por un lado el otro tema que también nos preocupó y nos ocupó es la flexibilización de la práctica pedagógica ¿no? como todo el tiempo estábamos adaptándonos a los nuevos escenarios para tratar que que fluya el proceso y después otra cosa importantísima que todos tuvimos en cuenta es sostener el aula como un espacio de construcción social el aula no tiene que morir el aula se tiene que transformar y es una muy buena oportunidad para no traspasar ciertas prácticas de educación tradicional que ya hace rato veníamos criticando y poniendo en crisis y desestimando no pasará esto y por otro lado reconocer la fortaleza que tuvo el modelo de nuestra facultad ciclo de asignatura que nos encontró con este modelo tan bastante consolidado del proyecto integrador como estructura de la planificación de la administración racional de los tiempos con los momentos con matrices bueno con un montón de dispositivos pedagógicos que nos ayudó a enfrentar y abordar este momento y bueno y agradecerles a todos ustedes el enorme esfuerzo que sabemos que hicieron y ahora se los agradezco en nombre de la facultad porque fue gracias a ustedes gracias a los estudiantes y a toda la voluntad y todo el tiempo toda la energía que pusieron que pudimos sobrellevar sobrellevar este este momento así que bueno gracias a Hernán por coordinar a Damián y sobre todo a Yelen que organizó este foro de una manera impecable prolija organizada bueno así que gracias a todos que son parte de mi equipo y gracias a Gabriel de nuevo y gracias a todos ustedes profes por participar y bueno y Hernán si querés contanos cuando nos encontremos de vuelta buenas tardes a todos y muy amables gracias Carlos por participar es verdad gracias a Damián a Yelen a todos los profesores que estuvieron participando durante toda la jornada del día de hoy queremos agradecerles a los expositores de hoy nos encontramos los invitamos para participar en las próximas comisiones que se desarrollarán durante todas las semanas durante toda esta semana es a las 10 de la mañana 12 14 16 18 horas mañana a las 10 de la mañana arranca el segundo día del foro con la comisión profesionales académicos vuelvo a recordarles que todas las comisiones del foro de cátedras innovadoras se graban y estarán subidas a nuestro sitio web a partir de agosto así que bueno de mi parte agradecerles a todos por su tiempo y nos volvemos a reencontrar en breve muchísimas gracias suerte y ojalá que volvamos pronto y ojalá que volvemos pronto a la próxima y ojalá que volvemos a la próxima y ojalá que volvemos